vamos a tratar el tema de la agresión que es un tema muy importante hoy en día en nuestra sociedad porque es importante la agresión es la conducta cuya intención es dañar al otro individuo o a nuestro prójimo la ira es una respuesta emocional a un daño percibido la cultura y la agresión muchas veces el acoso escolar es un problema persistente y generalizado que afecta a gran cantidad de jóvenes en el mundo sin embargo nos hacemos de ojos nos hacemos de ojos ciegos como que no pasa nada en una sociedad las distintas subculturas exhiben diferentes normas respecto a la agresión las actitudes acerca de si diversas prácticas deben ser consideradas agresión en ocasiones varían de una cultura a otra que en todo caso se debe respetar eso aunque no lo puedes aunque no se debe ser así hay culturas en donde muchas veces a las mujeres las agreden cuando supuestamente piensan que les han sido infieles las matan a piedrazos o muchas veces cogen y las matan a un tiro en un estadio en donde existe bastante cantidad de gente para que ellos como que tomen un ejemplo de lo que les puede pasar a otras mujeres así mismo hay muchas muchas culturas en donde practican la agresión de cierta o de otra manera que de todas maneras para nosotros es algo agresivo algo muy duro pero sin embargo para ellos es algo muy normal el género y la agresión los hombres como vemos son más violentos que las mujeres que prácticamente todas las culturas y periodos de tiempo que se han estudiado los hombres tienden a ser más abiertamente y físicamente más agresivos que las mujeres y con frecuencia las mujeres son más agresivas indirectamente o relacionalmente que los hombres cuando una mujer quiere ser agresiva lo puede hacer hasta el punto de bajarle la autoestima a una persona cuáles son las diferencias individuales existe cierta estabilidad en la agresión la agresión en la niñez predice la agresión en la adultez si el niño que ve todos los días agresión en su casa que el papá la maltrata a a su mamá que le da golpes maltrato físico maltrato verbal que es lo que va a aprender ese niño cuando él sea joven va a ser lo mismo porque él va a suponer que eso está bien cuando la niña ve que la mamá recibe golpes sin decir nada y acepta todo lo que papá ve para ella va a ser también normal para ella va a suponer que si yo me caso y mi marido es así yo tengo que aceptar lo mismo las personas que tienden a tener condiciones hostiles expresar ira y mostrar irritabilidad tienden a comportarse de manera muy agresiva dentro de lo que son los efectos de los medios de comunicación existen escenas de violencia hay una tremenda cantidad de violencia plasmada en los medios de comunicación y mucha de esa violencia está dirigida especialmente a los niños y a los adolescentes y ellos sin embargo aprenden de eso porque porque muchas veces estos niños y estos adolescentes pasan toda la tarde solos en la casa que no hay quien los quien los vigile y sin embargo se ponen a ver cosas en la televisión que después ellos los realizan en su caso o sino con sus compañeros la exposición de la violencia en la televisión durante la niñez está relacionada con la agresión futura en la vida si un niño pasa todo el tiempo viendo agresión en la televisión o en los medios de comunicación para él va a ser normal que igual lo va a aplicar en su adolescencia observar violencia en los medios puede activar condiciones tanto agresivas y hostiles como la violencia entre familiar y la confianza traicionada abuso de menores una enorme cantidad de niños es victimizada a menudo en manos de padres o cuidadores muchas veces cuando los papás salen a trabajar a los hijos los dejan con con gente que aparentemente tienen que cuidarlos sin embargo cuando vienen los encuentran con moretones los encuentra golpeados y están muchas veces muertos a estos niños los niños que atestiguan la violencia parental o que son víctimas del abuso son más propensos en la vida adulta a maltratar a sus padres y a sus propios hijos como lo dije anteriormente como podemos reducir la la violencia en nuestra sociedad en primer lugar realizando una educación sexual y los programas para identificar situaciones de violencia pueden ayudar a prevención pueden ayudar a prevenir la agresión sexual otra cuestión sería proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar y prevenir su recurrencia se requiere gran variedad de intervenciones no solamente con una intervención es que ya vamos a solucionar este problema la persona o la familia que está metida en este en este mundo tiene que ser varias intervenciones con una persona especializada para que pueda salir de ese mundo donde ella está y otra y la muy importante es la comunicación y el apoyo social son factores de suma importancia para reducir la violencia si las personas tienen comunicación entre ellos y tienen ese apoyo de los familiares que están alrededor de los amigos que están alrededor es mucho más fácil que estas personas que estas personas salgan de este tipo de violencia mientras tanto es muy difícil que esa que esa persona o que esa familia acepte que está viviendo violencia intrafamiliar en su casa muchas gracias hasta aquí hemos terminado con este capítulo estaremos viendo en una próxima oportunidad